Y continuamos hablando de teatro, pero esta vez en el teatro ha tenido Porfirio Barba Jacob con la obra City Med 2, Lo que el agua no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró, es una puesta en escena basada en historias de hechos vividos en Medellín en los años 80 y 90. Esta es una creación que hace parte de la segunda obra teatral del proyecto City Med, realizado por la Corporación Artística de Ambulantes. Hace una recopilación de historias y de momentos de esa Medellín de los 80, pero sobre todo resaltando mucho la vida cotidiana, la familia, los deseos de los niños, los juegos. Esta obra permite conocer de forma cercana la esencia de la cultura medellinense, a través de personajes que narran sus historias de vida. City Med 2 es una obra para hacer memoria desde la cotidianidad y desde los habitantes de la ciudad. City Med 2, Lo que la lluvia no borró, es una obra para hacer memoria desde el teatro Teneo Porfirio Barba Jacob. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. City Med 2, Lo que la lluvia no borró. ¡Gracias!